A ver esos foros que pasan El padre de Ayer La palabra de Zepeda inctudir Al barrio de Ayer Voy y vuelvo a caer Vembrear otra vez Viva mi pálido Máñez Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Vuelvo en este verano! ¡Vamos todos! Me aturdió tanta su patricialidad Por tanta voz que no para de hablar ¡Vuelvo en este verano! No es temprano ni la deja de empezar ¡Tanto a la vez despedida y cumple! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la! Hoy vuelvo a caer ¡Ven y friar anto a la vez! ¡Viva mi pálida! ¡Volvera vos en cantarte a vos! ¡Ven y arrucet, como un sueño es! El camino hay que desandar, extinuado a mi ser, con esfuerzo para entender, una cámara de crecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.